Voy a dibujar mi cuerpo. Chupetín, chupetín, caramelo, hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Espero que les vaya muy bien. Hoy la señor Flor les trajo una canción nueva para enseñarles. Se llama Voy a dibujar mi cuerpo. Y la canción dice así. Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un bracito a cada lado. Y en las manos cinco dedos. De a poquito voy bajando. Y a las piernas ya llegué. Voy a hacer dos zapatillas. Porque adentro están los pies. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas. Miren que bien me dibujé de la cabeza hasta los pies. Miren que bien me dibujé de la cabeza hasta los pies. Bueno, ahora les propongo, agarro una hoja blanca, lápices, colores, crayones, fibras, lo que tengan en casa, para dibujar nuestro cuerpo. ¿Se animan? Miren, la señora tiene una guitarra que va a ir dibujando ahí a medida que escuchamos la canción. Ustedes dibújense en la hoja, ¿sí? ¿Están listos? Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un bracito a cada lado. Y en las manos cinco dedos. Y a poquito voy bajando. Y a las piezas a llenar. Voy a hacer dos zapatillas. Porque adentro están los pies. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Los ojitos son la boca, la nariz y dos orejas. Miren que bien me dibujé de la cabeza hasta los pies. Miren que bien me dibujé de la cabeza hasta los pies. ¿Les gustó dibujarse? Bueno, ahora en los comentarios de Facebook van a poder poner la foto de lo que hicieron. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo?